¡Hola a todos! ¿Cómo están? Un capítulo más por aquí. Espero que estén muy bien. Les cuento que les hago un capítulo en una ciudad que se llama Chateau-Guy, que es una de las guerras más duras entre los franceses que en esta región se llamaban los Patriotas, contra los ingleses que ya estaban unidos con los indios. Y fue en 1838. Ahí está un museo donde era como la sede de los Patriotas, que eran los franceses que ya quedaban. Y esta era una casa, la cual la destruyeron. Ahorita les hago unas tomas para terminarles. Pero bacanísimo. Está la iglesia que está desde ese tiempo. Hay unas tomas. Ahorita les hago unas tomas de unas fotos que hay, pero muy chévere. Espero lo disfruten. Algo nuevo, diferente. Me parece bien chévere. Un poquito de historia. Y nos vemos en el final. ¡Chao! 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 Miren como es la vida, estoy aquí en el museo y esta era una casa que la estudiaba en un museo, está abierta, pero llamada la Casa Gravel y me encontré al artista que hizo todos los dibujos. ¿Estás aquí en la fiesta? Sí. Es la parla de los patriotes. Miren, ahí está, está hablando conmigo y todo. Ahí está la casa, wow. No, no, no. ¡Miren, ahí está! Música Bueno, miren esto cuando construyó en 1774, wow Cuento que la están arreglando, todas las ventanas se las llevaron Que es que para remodelarlas otra vez se va a ponerlas a subir Y están arreglando también el techo un poquito Así que les quedo viendo las ventanas Música Esto lo han guardado como la alcaldía Miren que bonito Esta es la alcaldía de aquí Bueno, espero les haya gustado el episodio A Chantokí, un pueblito nuevo, una guerra súper famosa aquí Contra los ingleses Obviamente que los franceses terminaron por perder Pero chévere porque todavía está la iglesia, está la casa Todo esto está guardado Inclusive donde está el bar que les voy a mostrar ahorita Es de esa época, la quemaron los indios, pero bueno Y si vieron, las paredes de la iglesia Tres una piedra Lástima que esté cerrada por el coronavirus Lo mismo que el museo está cerrado por el coronavirus Así que no se puede entrar Pero se las quedo bebiendo Y ahí nos vemos la próxima Ya saben pues, si no se han suscrito, suscríbanse Compartan, comenten Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, que estén bien Nos vemos ¡Gracias!